El Teatro Americano de Ballet, o IBT, fue sus iniciales en inglés, ha regresado al Centro Lincoln de Manhattan para presentar una nueva temporada en el Teatro David H. Koch. La pieza central, como siempre, fue la gala de otoño, en la que los bailarines principales interpretaron un programa especial compuesto por fragmentos de coreografías famosas, además de la premier mundial a cargo de James Whiteside. En este evento, que reunió a grandes personalidades de la Gran Manzana, se rindió un tributo especial a la periodista Katie Couric por su dedicación al mundo creativo y la generosidad que ha extendido al IBT a través de muchos años y a la Fundación Schubert, que provee becas a compañías sin ánimo de lucro de danza y teatro en su compromiso por apoyar las artes escénicas en el país. En la alfombra roja hablamos con los protagonistas de la noche, vean. Te he visto en muchos eventos estos últimos días y quería preguntarte cuál es tu relación con el ballet. ¿Cómo te afecta? Bueno, me encanta el ballet y de hecho estuve casada con un bailarín principal del ballet de la ciudad de Nueva York. Aunque él bailó primero en el American Ballet Theater, así que siento que tengo una conexión con ambas compañías de ballet. Y quiero resaltar que el ballet de Nueva York es de clase mundial y somos privilegiados porque tenemos mucha suerte de vivir aquí y de por disfrutar de esta arte escénica. Y de hecho, vi la puesta en escena de Christopher Weldon de Light Water for Chocolate. Que estuvo espectacular. Y eso fue increíble, fue absolutamente maravilloso y el ballet es muy transportador y hermoso y está elevándose hacia un nivel fantástico en la ciudad de Nueva York. Así que es genial venir a una gala. Así que es genial venir a una gala. Por supuesto, quiero saber cuál es tu conexión con el ballet, qué significa para ti. Cuando era pequeña solía bailar y lo dejé de lado mucho antes de lo que realmente me hubiera gustado. Pero este es mi amigo Harrison Ball. Hola. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Que ha figurado como bailarín principal del ballet de la ciudad de Nueva York y también fuimos a esa gala juntos. Como bailarín, ¿qué le pasa por la cabeza a todos los que ahora mismo se están preparando para subir al escenario? La audiencia. ¿Verdad? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias a los dos. ¿Qué podemos esperar de esta temporada? Para esta temporada, bueno, tenemos muchos ballets antiguos y ballets nuevos mezclados con clásicos antiguos. Entre obras contemporáneas y ballets más nuevos, vamos variando. Así que en realidad los ballets de los siglos XX y XXI. Lo que también es realmente extraordinario de esta temporada es que nuestra esencia del ballet es literalmente bailar mucho. Los ballets son muy difíciles y tenía muchas ganas de mostrar la fuerza de nuestro núcleo y de nuestros principios. Y quiero hablar de eso porque acabo de ver al grupo de bailarines y veo personas de diferentes orígenes, de diferentes razas y es hermoso ver eso. Cuéntame sobre este tema y cómo ves a este grupo de bailarines talentosos. Bueno, me encanta este hermoso grupo de bailarines y somos un grupo muy diverso que viene de todos los países del mundo y para nosotros es una celebración extraordinaria de esta tarima internacional organizada para que estemos presentes en el mundo. Así que sí, estoy muy feliz y orgullosa de poder presenciar como espectadora más a un grupo tan hermoso y diverso. Por favor, cuéntame sobre el trabajo de la Fundación Schubert. La Fundación Schubert es la principal fundación privada que proporciona apoyos sin restricciones a cientos de compañías de teatro y danza en todo el país. Bueno, en primer lugar, ¿cómo te relacionas con el ballet? Oh, me encanta el ballet. Siempre me ha gustado. En mi próxima vida volveré como bailarín de ballet aquí mismo. ¿Qué te parece este tipo de evento tan en Nueva York, tan cultural? Tan romántico. Es muy romántico. Sí, quería preguntarte por el hecho de que has puesto la moda en nuestras manos. Por ejemplo, tus publicaciones en Instagram en la Semana de la Moda de París son tan importantes que hacen que todo el mundo conozca la belleza de la moda a través de tus ojos. ¿Qué tan importante es para ti compartir eso con la gente? Es mi pasión diaria y mi alegría el explorarme a través del vocabulario de la moda y poder compartirlo como una forma de conectar con los demás, con todos nosotros y conmigo mismo. Es maravilloso porque siempre te manifiestas a través de las sensaciones que tienes. Cuando hablas de moda, hablas de lo que sientes, de lo que te hace. Eso conecta con todos. Y tú formas parte de todas esas publicaciones, de esas fotografías. ¿Siempre sabes cuando te están tomando fotos o estás aprendiendo a posar para Jordan? Yo soy muy feliz y más. A los dos, muchísimas gracias. Es un placer verlos. Hola, ¿cómo estás? Bien. Y felicitaciones. ¿Qué significa para ti recibir este homenaje? Dios mío, bueno, me encanta el ballet. El American Ballet Theater es una institución cultural tan importante y el ser reconocida y formar parte de este evento en esta noche es algo muy emocionante para mí.